Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches aquí en Argentina. Y aquí lo tengo a Mercurio. Open Communication. ¿Por qué lo tengo a Mercurio? Porque la cleromancia la maneja, se la dedicamos, la tiene bajo su órbita el dios Mercurio. Así que Mercurio lo tenemos aquí para que nos ayude en la cleromancia. Mira, aquí ustedes ven la imagen, si no la pueden buscar por internet, si no yo la subo al Instagram, de ahí la pueden hacer fotocopia o pueden imprimirlo. El dios Mercurio, que es el dios de la cleromancia, así que lo tengo aquí y vamos ya mismo a empezar. Antes que nada lo voy a poner por aquí para que nos dé una mano, para que nos ayude a despertar. A despertar Open Communication, a despertar la comunicación a través de nuestra intuición. Bueno amigos, aquí estoy, como siempre. Bueno, siempre les traigo novedades. Ustedes ven que yo siempre les traigo novedades. Por eso les dije amigos, ya tienen que tener ustedes en sus casas la tabla cleromántica o el círculo cleromántico. Lo tienen que tener, que consta de 12 sectores que tienen que ver con las 12 casas del Zodíaco. Así que el círculo cleromántico y aquí tienen los significados, como yo se los puse, que significa cada uno de esos círculos. Estas letras no las he puesto yo por antojo, sino que se hace así en la forma tradicional. Ustedes lo pueden después, yo les voy a enseñar a hacer un personalizado. Pero bueno, esta es la forma tradicional de la cleromancia. Vamos a usar dados comunes amigos, dados comunes. Vamos a usar dos. Se puede usar uno, pero uno me quedó corto, me quedó corto. Y tres me quedó largo. Entonces decidí usar dos, porque el dos lo podemos memorizar mejor, lo que significa, porque vamos del número dos al número doce, que son las posibles combinaciones. Dos veces uno o dos veces seis, que significa doce. O sea, ahí tienen ese rango que es chico, lo pueden memorizar fácilmente. Y las casas no hace falta que las memoricen así, porque ustedes ya la tienen anotada. Vayan a mi Instagram, amigos. El que no se suscribió o me sigue en el Instagram, se está perdiendo muchas cosas. También he puesto algunos de mis viajes, que he hecho dos veces a Europa. No lo he hecho por placer, lo he hecho por trabajo. Pero aproveché en los momentos libres para ir a lugares misteriosos, a lugares importantes. He estado en el Vaticano, en los museos. He estado en París. He estado en la Catedral de Colonia, en Alemania. Porque, bueno, yo he ido por otro trabajo, pero he aprovechado ese tiempito que estaba por ahí para pedirme un par de días ir a los lugares que a mí me interesaban. Porque ustedes saben que en esto estoy hace más de 30 años. Esas fotos que ustedes ven por ahí, que voy a subir algunas más que tengo, son del año 2000. Así que ya tienen 20 años. Así que imagínense, amigos, si yo les digo 30, no sé si no me estoy quedando corto. No hice bien la cuenta, porque si no me hago sentir muy viejo. Y, bueno, ustedes pueden ver en las fotos que tengo pelo. No siempre fui pelado, eh. Tuve pelo largo también. Y luego voy a mostrarles muchas fotos que he hecho en lugares muy místicos de aquí, de la Argentina, en el Uritorco, en Córdoba, en La Rioja. Muchas fotitos para que ustedes vean. Es fácil mi Instagram. Es martin.ar.tarot. Abrir una cuenta de Instagram es gratis, es fácil. Si ustedes tienen la cuenta del YouTube, pueden tener la cuenta del Instagram. No tienen ningún problema para abrirse un Instagram. Lo hacen desde el teléfono. Es gratuito, por supuesto, como todas las redes sociales. Y ahí me siguen en Instagram, porque hay muchas novedades. Porque ustedes saben que a través de tantos años de estudio, siempre tengo cosas para mostrarles. Bueno, amigos, vamos a esto. Ahí en el Instagram está cómo hacer la tabla o el círculo cleromántico. Están los significados de los dados del 2 al 12. Están en mi Instagram. Así que no lo voy a hacer aquí ahora. Aquí les vengo a demostrar cómo vamos a practicarlo. Bueno, les cuento un poquito. Está dedicado al dios Mercurio, como lo vemos acá, de la antigüedad, de los griegos. Al dios Mercurio, greco-romano también. Y se hace especialmente los días miércoles. Hoy es miércoles. Así que, bueno, me vino como anillo al dedo, como se dirían, para empezar hoy con esta tabla cleromántica, que hoy justo es miércoles. Bueno, esto, amigos, cleromancia significa clero, que viene del latín, que significa bolita, trocito, fragmento, que pueden ser los dados. Y mancia, que ustedes saben que significa adivinación. Ustedes saben que dentro de la cleromancia no solamente se usan dados. También estas técnicas adivinatorias se usaban mucho en la antigüedad. Lo usaban también todo lo que es el umbanda, el africanismo, con los bucios, con los caracoles. También se usaban huesos, tablitas. Y lo he visto en Bolivia usar hojas de coca. Yo me he hecho tirar hojas de coca por una anciana boliviana, que me ha leído la suerte ya hace bastantes años, con hojas de coca, y me dijo que iba a tener una hija, y la tengo. Así que la señora boliviana, espero que esté bien, me ha dado en la tecla con sus hojitas de coca. Bueno, amigos, ¿qué más le tengo que decir? Bueno, también quiero decir, para consagrar los dados. Los dados estos, si los van a usar para cleromancia, no los usen para jugar a otras cosas, ¿no es cierto? Los compran, los compran sueltos. Yo los he comprado sueltos. Si no, lo compran en lugares muy económicos. O lo hacen ustedes, que lo pueden hacer con cerámica, lo pueden hacer con porcelana fría, inclusive con la masilla epoxi, esa que se usa para la epoxilina, se usa para los caños. Así que, amigos, no hay ningún problema en hacerse los dados. Y estén atentos a mi Instagram, porque voy a hacer dados personalizados. Voy a hacer juegos de dados personalizados, que lo voy a hacer con porcelana fría, o con arcilla. Y van a ver qué lindo estos oráculos, que va a ayudar que ustedes se ayuden en su vida diaria, y empiecen a trabajar un poquito esa intuición. Porque todos tenemos intuición, todos tenemos un poquito de clarivirencia, todos somos un poquito de brujitos. Todos los que están en estos canales tienen esa inquietud, y esa inquietud hay que trabajarla porque es muy buena. Y de a poquito ustedes se van a sentir muy cómodos con este oráculo o cleromancia. Y van a ver que lo puede hacer toda la familia, toda la familia puede hacer esto, tampoco necesitan saber mucho. Aquí tienen qué significa cada casa, y yo les dejé por ahí en el Instagram la imagen de qué significan los números de los dados. Así que es muy fácil memorizar, y si no, van directamente, se lo imprimen y ya tienen ahí. Así que no hay ningún, ningún problema. Bueno amigos, vamos a ir entonces a hacer una demostración de esto. ¿Cómo se hace? Bueno, les cuento. Para consagrar los dados que estaba diciendo, y después me fui por las ramas, porque a veces hablo mucho, no se me enojen, pero bueno, son cositas que yo les quiero contar para que ustedes vayan sabiendo. Esto se pone con unas ramitas de olivo, porque está dedicada al dios mercurio. Entonces pone los daditos en una cajita, en una bolsita, con unas ramitas de olivos, unas hojitas de olivo, la que se usa para Semana Santa, ustedes ya saben cuál es. Y están consagrados ya, siempre está bueno que los limpien, que los limpien con agua bendita, o con agua purificada de alquimia, así que también se puede hacer. También en mi Instagram ustedes van a encontrar significado de los rituales que han hecho varios amigos, de los rituales que hicimos de alta magia, de velomancia, y vemos cosas muy interesantes, así que atención con los rituales, háganlo, porque son garantizados, y son rituales que no van a encontrar en ningún lado, porque son hechos por mí, y ya probados que son de alta magia, no es una cosita de un yuyito que anda dando vueltas. Bueno amigos, seguimos. Yo lo que voy a hacer, voy a concentrarme, le voy a pedir al Dios Mercurio que ilumine mi tercer ojo, que ilumine mi intuición, mi sabiduría, y voy a hacer tres tiradas con la misma pregunta. A ver, ¿qué podemos preguntar? Vamos a preguntar, ¿cómo va a estar el país? Argentina, ¿cómo va a estar el país? En general, y ustedes pueden preguntar lo que quieran, y vamos a hacer así, lo ponemos ahí, espero que se vea bien, y lo soltamos, no hay que tirarlos amigos, se sueltan así, y cayeron. Bueno, ahí vemos que tenemos dos dados, uno que está en la casa S, que es el 6, y el 3 que está en la B corta, o sea que en total da 9, entonces nosotros vamos a ver qué significa el número 9, si se lo saben de memoria bien, si no lo miran, y habla de uniones, de acuerdos, de asociaciones, de contratos, habla de relacionarse, cómo se relacionan las cosas, y vemos que esos contratos, esas asociaciones, me cae uno en la casa S, que es la expansión de un elemento nuevo, ya estamos viendo que hay un elemento nuevo, y en la casa B corta, ¿qué significa B corta? Ustedes lo pueden ver, que habla de finanzas y dinero. Miren amigos, el Dios Mercurio, cómo me ha iluminado, qué fácil que me lo ha hecho para interpretar esto. ¿Cómo va a ir el país? Bueno, evidentemente tenemos que estar todos unidos amigos, porque aquí habla de las finanzas, del dinero, y tenemos que estar, porque vamos a hacer cosas nuevas, ¿qué significa? Que bueno, que hay que llegar a acuerdos, que hay que estar todos unidos, porque esto es algo nuevo, empezamos con esta peste, después bueno, va a tener todo el tema de la deuda externa, como ustedes conocen, el tema de la economía, y bueno, ya nos está empezando a dar esta primer tirada, un indicio de lo que está pasando, vamos a tirar de vuelta con la misma pregunta, ¿cómo va a estar el país? ¿cómo va a estar Argentina? ¿no es cierto? En lo que es la economía, en la finanza. Hacemos así, lo dejamos caer, y a ver qué pasa. Bueno, el que se fue afuera, se perdió, ese dado se perdió, quiere decir que en esta tirada ese dado no cuenta, y aquel casi se me va. Me salió el 2, el 2, el 2 me habla de una indecisión, de duda, de que hay que tomar quizás una elección, ustedes tienen mucho que ver con la carta del 2 de espada, hay que tomar una decisión, evidentemente, y cayó la casa C, que habla de la situación social, ¿no es cierto? Aquí yo lo tengo anotado, y de lo que es profesional. Hay que tomar una decisión, nos dice, ¿y qué decisión? Bueno, habíamos visto que venían cosas nuevas, que teníamos que estar todos unidos, y que hay que tomar una decisión, y todos juntos hay que tomar la decisión, ¿eh? Estamos hablando de que hay que tomar esa decisión, y bueno, salió el 6 ahí atrás, que el 6 por sí solo significa pérdida, pero bueno, es que ha salido, porque todavía no está muy, 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 en esta tirada muy seguro, entonces no quiere hablar de pérdida, puede ser que la pérdida venga después, pero por eso cayó allá. Vamos a hacer la tercera tirada, a ver qué nos dice, ven como el Dios Mercurio, yo ahora estoy hablando, esto después hay que meditarlo, amigos, hay que estudiarlo con la almohada, como se dicen, o hay que meditarlo un ratito para entender qué es lo que nos está diciendo, a mí me cuesta un poco, porque estoy hablando, estoy grabando este video, y bueno, lo interpreto así para todos ustedes, pero esto es bueno, después de un rato, estar un poquito tranquilo, un poquito en meditación, y ver qué es lo que nos quiso decir el Dios Mercurio en esta tirada de Pérdida Mance, a ver, para el país, la tercera tirada, bueno, casi sale, pero pisa este, a ver si se ve, no salió, está pisando la línea, el número uno del dado, pero suman cinco, suman cinco en la casa T y en la casa E, quiere decir que tenemos un número cinco, bueno, el número cinco es muy positivo, porque nos habla de realización, de alegría, de felicidad, pero bueno, nos está diciendo la casa T y en la casa E, pero la casa E significa que depende mucho de nosotros, la casa E es el yo, sí que depende mucho de nosotros y también de cada uno, ¿no es cierto?, lograr que las cosas anden, y que siempre en la casa T me habla de amor, la casa T me habla de amor, evidentemente tenemos que estar todos unidos, tenemos que tomar todas estas decisiones que nos está pidiendo, y que seguramente todo va a ir bien, pero me salió un dado que es de Pérdidas, que es el seis, pero me salió afuera, que dice, cuidado amigos, cuidado amigos, porque hay un dado que salió afuera, que quiere decir todavía no está escrita la historia, todavía hay que esperar un poquito más, pero bueno, me está dando ya este primer indicio de qué es lo que está pasando con el país, esto como yo les digo amigos, hay que meditarlo, hay que pensarlo, hay que estar tranquilo, porque hay que interpretar y buscarle la vuelta, no es como el tarot, y con el tiempo, con la práctica, ustedes se van a ir perfeccionando en esta técnica, pero ya vimos con las tres tiradas para dónde va el tema económico del país, y vemos por dónde nos indica ese camino, ese camino a seguir, que es de la unión, de estar todos juntos, que depende mucho de nosotros, que depende de mucho de hacer acuerdos, un acuerdo, quizás un contrato social, como se dice, ustedes vieron que en las tres tiradas nos dijo varias cosas con el tema del país, como ustedes ven, yo no hablo de sí o no, no podemos decir sí o no, yo ya lo expliqué en el videíto anterior, eso del sí y sí y no, con tres cartas, que me parece espantoso, realmente espantoso, así no se tira el tarot por sí o por no, pero bueno, por eso les digo, este círculo creromántico, que está alineado con las doce casas del zodíaco, iluminado por el dios Mercurio, nos está dando una idea de lo que va a pasar en el país, y qué es lo que tenemos que hacer, nos está dando una senda y una guía, y así ustedes pueden hacer muchas preguntas, las preguntas tienen que ser cortas, tienen que ser claras, y tenerlas siempre en la mente, y meditar un poquito, para entender lo que nos dice este oráculo, hay que entender lo que nos dice este oráculo, entonces necesitamos un poquito de tranquilidad, lo pueden hacer los chicos, lo pueden hacer sus parejas, acá no se necesita nada más que los dados, y hacer este papel, como ustedes lo van a ver, o ya lo vieron en Instagram, así que vayan por allá, y ahí lo van a ver, cómo se hace este papel, yo les expliqué, cada rayo son 30 grados, hay que hacerlo con un transportador, de esos de colegio, yo lo hice con los elementos del colegio de mi hija, le puse colores y todo, y el círculo lo hice con un plato, miren, lo hice con un plato, chao, no me hago problema, no necesito compás, no necesito nada, nada raro, con un plato, hay que tener ganas, hay que tener dedicación, hay que tener ganas de aprender, y de hacer cosas nuevas, para que no se dejen engañar, por todo el mundo, porque yo veo que hay cada chanta, que mamita querida, yo como siempre digo, no soy el mejor, pero trato de ser honesto, y trato de llevarle las cosas, de la mejor manera posible, para que ustedes, no se dejen engañar, así que amigos, espero que les haya gustado, no voy a hacer otra tirada, porque ya sé que ustedes, ya se dieron cuenta, de que se trata, es muy lindo, practiquenlo, van a ver, que cuando hagan muchas tiradas, muchas tiradas, la van a tener así, así la van a tener este oráculo, que es tan fácil, no hay que gastar nada, mire, aquí en Argentina, cada dado de estos, que son grandes, son lindos, me salió 40 pesos, que 40 pesos, creo que son 50 centavos de dólar, un poquito menos también, para los amigos, digo este precio en dólar, para los amigos de Latinoamérica, así que cada dado, 40 centavos de dólar, no es nada, si no los hacen ustedes, porque vamos a hacer, tengan a mano, este, arcilla, para modelar, poxilina, lo que ustedes quieran, porque vamos a hacer, dados personalizados, con otros símbolos, no con números, con símbolos, y vamos a seguir, con todo este tema, de los oráculos, de la antigüedad, esto es una práctica, muy, muy, muy antigua, que usaban, los greco-romanos, y que se, todavía se sigue, se sigue usando, no lo he visto, bien explicado, en las redes sociales, por eso yo se los vengo, a clarificar, y este, a presentar aquí, así que amigos, este, también se puede hacer, con un dado, pero bueno, con un dado, es medio pobre, la situación, yo puedo hacer, una pregunta, con un dado, pero bueno, este, bueno, ahí se fue, se corrió, pero bueno, ahí también se corrió, este, buscamos ahí, que sale el 2, bueno, el 2, también se puede hacer, con dos dados, porque uno y uno es dos, pero bueno, también se puede hacer, con un dado, quien no tenga, por ahí, no tiene, no tiene los dos dados, me va a decir Martín, no tengo los dos dados, bueno, háganlo con el, con un solo dado, con un solo dado, el número 1, significa, que es el inicio, el comienzo, de algo nuevo, así que, este, si no lo tienen ahí, en el Instagram, yo se los digo ahora, el 1, siempre es el inicio, es el comienzo, el inicio, de algo nuevo, y es un libre albedrío, es la iniciativa, eso significa el 1, y después, sigue teniendo, hasta el número 6, que ustedes ya lo tienen, en el Instagram, así que, yo puedo tirar, puedo decir, cómo me va a ir mañana, entonces, bueno, hago esto, y aquí me salió el 6, me salió el 6, en la casa, de corta, voy aquí, y me está hablando de finanzas, y dinero, y que tenga cuidado, porque seguramente, mañana, por ahí, tenga que gastar algún dinero, tenga que perder algo, algo se me puede llegar a perder, que tenga cuidado, porque alguien me puede llegar a, a, a estafar con algo, o que compre algo, que está defectuoso, que se rompa algo, que ya se me rompió, ya se me rompió el calefactor, así que, bueno, el dado, el dado llegó atrasado, este, llegó con un día, no, con un día no, porque hoy lo fui a buscar, así que, este, me está hablando de esa pérdida, debe ser de, de que se me ha roto un calefactor, y no tiene arreglo, así que, bueno, estoy con ese tema, este, yo se los comento, amigos, a modo de, de anécdota, para que ustedes vean, que en esto también hay seriedad, y por más que yo haga, este, este tipo de, de anécdota, quiere decir que hay, hay también, este, esta intuición, y que ustedes seguramente, lo van a poder hacer, hay que ponerle ganas, hay que ponerle, garras, hay que poner, hay que tener ganas de hacer cosas, así que, amigos, bueno, espero que les haya gustado, le agradecemos al Dios Mercurio, hay que hacerlo los días miércoles, eh, Mercurio, es día miércoles, o día 5, Mercurio, representa a los 5, al número 5, puede ser, 4 más 1, 5, puede ser, este, número 5, eh, 2 más 3, también es 5, se puede hacer el día 23, bueno, eh, todo lo que dé, en su reducción 5, también es válido, pero principalmente, los miércoles, como hoy, que es miércoles, porque Mercurio, representa al día miércoles, así que, aquí lo tengo Mercurio, se los muestro, le agradecemos a Mercurio, Namasté Mercurio, por ayudarnos, por darnos una mano, y que nos ayudes, en las comunicaciones, y que estemos todos bien, en este país, bueno amigos, lo veo, en el próximo video, y les agradezco mucho, su atención, y vayan a mi Instagram, eh, gracias, gracias.